Y llamar tu atención para mí, necesito de ti, Señor, necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más, dame tu paz, tengo todo para seguirme. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi escultura. Sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Hace un milagro en ti, y entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi escultura. Sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Hace un milagro en ti, porque el Señor es mi gran amor. Hace un milagro en ti, porque el Señor es mi gran amor. Hace un milagro en ti. Amén. 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 Bueno, queremos agradecer a la Junta de Acción Comunal por permitirnos realizar este culto en esta cancha. Que Dios bendiga a todos, a todos los vecinos también. Gracias por su atención. Y queremos invitarlos a todos a nuestra gran campaña evangelística. Mañana a nuestro lugar de reunión, calle 68, número 626. A las 7 tenemos el culto. Y el domingo a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde la clausura. Los esperamos a todos en este lugar para que juntos adoremos el nombre del Señor y recibamos esta palabra que es poderosa. Vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, Madre bendito, Dios Todopoderoso y Eterno, amado Salvador, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Te pedimos ahora que nos guardes a todos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos en el nombre de Jesús. Amén. Debo la alabanza al Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos, hermanos y amigos.